En total 10 cuadrillas han cocinado Pisto Manchego en la Avenida del Deporte en la degustación gastronómica nocturna del lunes, a cargo de la Asociación Cultural Ateneo de Alcázar. A las 11 de la noche ya las lumbres estaban preparadas para elaborar este plato. Y esta noche que parecía que íbamos a tener problemas con la lluvia y todo, y sin embargo pues es una buena noche. Y todo esto pues yo creo que sirve para que la sociedad nos unamos y pasemos las ferias como tenemos que pasarlas. Una noche que aparte de disfrutar de la gastronomía también quieren que las cuadrillas tengan un recuerdo. Además este año pues creo que tenemos bastante aceptación, hemos montado hasta un fotocall para hacernos las fotos nosotros mismos, pero también para que la gente que se acerca y pruebe nuestros productos pues que también salga en este fotocall. Y nada, bueno pues que sean unas ferias estupendas y desde aquí pues a todo el mundo le deseamos unas felices ferias y fiestas una vez que haya pasado esta dana de refilón y que nada, que lo pasemos muy bien. Una demostración que se retomó tras el parón del sábado y del domingo, tras el temporal, y que estuvo acompañada por los concejales Pedro Noblejas y Cristina Pérez. Con el atoneo colaborando en las jornadas gastronómicas, en este caso por la noche, porque recordamos tenemos gastronómicas por la mañana y por la noche, y con pisto, que bueno el pisto, animamos a todos a que se acerquen por aquí a tomar una sopa de pisto que seguro que están encantados de ofrecérsela. Hay mucho ambiente, hay nueve o diez cuadrillas y yo veo muchísimo ambiente por aquí. Por fin hemos dejado ya atrás la tormenta que nos ha encerrado dos días en casa y yo que vengo de la feria está muy animada. Cada cuadrilla que participó en esta demostración gastronómica se le otorgó, como recuerdo, una alcancía.